Amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables, estamos en Hamlees y me encuentro con Perlala, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, ¿y tú? Pues yo muy contento porque hay muchas cosas muy bonitas en la juguetería, la verdad es que yo insisto en que es un lugar mágico, aquí uno no puede entrar y no sentirse niño, no sentir la magia que se respira en el lugar, y bueno, Perlala, pláticanos un poquito acerca de todo lo que es esta línea de Hamlees porque bueno, son cosas para ponerse creativos y volverse locos. Sí, claro, mira, por ejemplo, tenemos este para hacer graffiti. ¡Ay, a poco! ¡Ay, hijo! No, 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 me estás vacilando. No, es en serio y lo vas a ver, está súper genial porque únicamente es un plumín, se coloca en esta parte de aquí y se sopla, es lo único que vas a hacer. ¿En serio? Se va a hacer el globo. Y digo, puedes combinarlo, vamos a ponerle otro color para que veas todas las creaciones que podemos hacer con todos los plumines que tenemos, de esta manera. Bien. Únicamente soplando. Y bueno, puedes tener muchísimos moldes, está súper padre, la verdad es que este está genial. ¡Guayu 6! Esto está increíble este set. Lo quitamos y mira. Queda la plantilla, está genial, está muy padre. Ese está increíble porque además te ayuda a hacer pulmones, cosa que a veces nos hace falta, además a los que nos dedicamos a esto, de repente se nos va el aire. Oye, y bueno... Es muy creativo, es para ser muy creativo. Esto bueno hasta, fíjate nada más, me estoy imaginando que es el cumpleaños de uno de tus amiguitos o de tus amiguitas y puedes hacer unas tarjetas de cumpleaños padrísimas, originales, puedes hacer unas tarjetas de invitación para tu fiesta, a lo mejor puedes hacer, no sé, una cartita de amor así con dedicatoria y toda la cosa. ¿Y nadie va a tener una igual? Sí, no tienes límite para la imaginación, esto está padrísimo, la verdad. Híjole, qué padre, la verdad es que me encanta, bueno, ¿y qué tantas cositas tenemos acá? Porque yo veo muchos chunches y de repente digo, bueno, este ya está, ¿qué hacen? Y yo veo así como que cositas de papelito, digo, ¡ay! No, 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 mira, estos son stickers, son 180 stickers, trae sus planillas y trae calcomanías para que lo puedas decorar y esto es muy fácil de usar, mira, solamente retiras la parte de aquí para que le quede el pego, es lo único que vamos a hacer. Y bueno, por ejemplo, aquí puedes dejar a volar tu imaginación, vamos a hacer triangulitos y nada más colocas este de esta manera, lo oprimes y lo retiras. No, no es cierto. Mira, es sencillo, mira, lo quitamos y quedan los triangulitos, ahora le podemos poner más color de esta manera, oprimimos un poco únicamente y queda así. Y bueno, puedes hacer, tenemos todos estos diseños, puedes hacer, volar tu imaginación, está súper increíble. ¿Por qué esto no existía cuando yo era niño, Dios mío? De verdad es que hay veces que, ¿qué es cuando? Ah, bueno, sí, claro, aquí no. Oye, esto está padrísimo, este es un set, entonces, donde puedo yo hacer, y estos son los stickers más o menos que vienen, entre otros, ¿no? Sí, claro, así puedes decorarlo y digo, es súper fácil para... ¡Wow! Están súper divertidos y bueno, pues trae bastantes, el papel está bien padre y bueno, pues trae bastantes cuadritos ahí para aprovecharlo. 50, 50 de estos, digo, te alcanza para tus 180 stickers, está genial. No, está padrísimo, la verdad es que está padrísimo, hay varias cosas, a ver, yo quiero probar, a ver, vamos a echarlo a perder. Entonces aquí le voy a levantar un pedacito de algo. Ahí le levanto. Ustedes han de saber que como ando cargando el micrófono. Ah, gracias, ya vino aquí a ayudarme Luz. Gracias, Luz. Luz es nuestra encargada de relaciones públicas y es bien linda. Y de repente también ella es la culpable de que yo destruya cosas, ¿eh? Así que si le doy aquí en la torre al pececito es culpa de Luz, ¿eh? A ver, ya le voy a arrancar nada más aquí y le voy a arrancar esta última para hacer la pura aleta de abajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí agarro un sticker, no sé, a ver qué hay acá. A ver, vamos a poner este de círculos, me gustan los círculos. Entonces lo pongo aquí, así, y agarro un color, por ejemplo, el moradito este que está padre. Y lo pongo aquí arriba nada más. En serio, ya, así nomás la pachurro. Ah, y ahí se marcan, mira, así es cierto, y lo quito. ¡Guau! Mira, y lo quito. Y lo puedo poner otro color encima aparte. A ver, este que está padrísimo, a ver, ahí lo pongo así. Guayusei, pega fácil, ya quedó. Lo retiramos. ¡Ah! Ok, denme tres para llevar a mi casa porque está increíble. Oye, qué bonitos quedan. ¿Quedan? Sí, claro, ¿por qué no? A ver, vamos a hacer un pecito ahora. Vamos a hacer un bonito graffiti porque además déjame decirle que los... A ver, Luz me va a ayudar otra vez aquí con el micrófono, gracias Lucecita. Vamos a ver qué colores hay, aquí hay unos... Tomas el plumín, lo pones por acá, lo colocas de esta manera y le soplas. Órale, sale bien fácil. La verdad, sale muy sencillo. Lo tapamos porque si no, pues luego ya se van haciendo acá medio. A ver, ¿este qué color es? Esto es como un negro, como mi conciencia. Vamos a ponerle tanto negro. Poquito porque el negro es como más de alto poder. Y vamos a ponerle un color que contraste este azulito. Oye, y aparte hay unos... Estos plumones son también de los mágicos, ¿no? También hacen cosas raras. Ahí está, ya le quitamos el este ya que... Vean, nomás qué chula. Digo, no soy tan bueno como Perla, la verdad. Creo que tengo que practicar un poquito más. Gracias, Luz. Pero vaya, este tipo de cosas que vas a encontrar aquí en Hamless para que te vuelvas creativo. Creo que es de lo que... En lo personal a mí me gusta más de la juguetería. Hay muchas cosas con las que puedes venir a divertirte. Y además, bueno, pues obviamente como todo en la juguetería, Perla también te va a enseñar las cosas y los juguetes para que puedas jugar con ellos. Y que, pues así como yo eché a perder aquí unas cosas, puedas demostrar. Por último, tenemos aquí esto que es el Glow Art. Platícanos del Glow Art. Mira, este está genial porque igual tiene cuatro colores. Sí. Mines. Solo que, bueno, ahorita aquí no se alcanza a ver mucho por la luz. Pero puede cambiar de luz, tus creaciones cambian, puedes poner mil cosas. Ahí tu pizarro. Es como un pizarrón brillante. Es para que... Ajá, exacto. Está súper padre. La verdad es que este les gusta muchísimo también. Este está increíble como para ponerlo en tu cuarto y hacer tus propios diseños. O si te quieren tus amigos cuando van de fiesta a tu casa, que te hagan ahí una dedicatoria y lo tienes padrísimo. Se hace de luz neón y está súper padre. La verdad es que está muy padre. Pues la verdad está muy bonito y son cosas que te permiten desarrollar tu creatividad y a la vez divertirte. Y por qué no, pues también darle algo a alguien más. Porque, por ejemplo, si estos pececitos, los stickers y todo lo demás, pues los haces así bien lindos, se los puedes regalar a alguien especial. Lo puedes pegar, de hecho, tiene. ¿Serio? En la parte de atrás lo despegas y lo pegas donde tú quieras. Es verdad. Mira, para que lo pegues en el refrigerador en lugar de los imanes feos de tu mamá. No es cierto. Si dices, mamá, mira, hice una casita o cosas así. Bueno, está más divertido eso a cualquier otra cosa. Entonces, Perla, bueno, pues invitar a toda la gente a que venga a Hamleys, a divertirse y a conocer esos productos que, bueno, te van a desbordar la creatividad. Claro que sí. Vengan a visitarnos. Van a pasar un momento increíble, mágico y genial. Y bueno, pues ya saben, Hamleys se encuentra aquí, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, en la Plaza Antara. Lo van a encontrar fácilmente. Si ustedes entran o no llegan por Ejército Nacional, luego, luego entran, ahí están las bajaditas. Está en el sótano, desde el estacionamiento, también si pasan por el estacionamiento, el primer nivel ahí lo van a ver. Hay muchísimos juguetes, hay mucho color, mucha diversión. Y bueno, pues sobre todo, van a encontrar cosas que seguramente en ningún otro lugar van a descubrir y con las cuales se van a divertir mucho. Perla, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, amigos, pues ya saben, vengan a Hamleys a divertirse un rato, a probar todas estas maravillas y por qué no también llevárselas si ustedes están en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias!